Ceres de la prensa, hoy estamos acá como bancada reiterando nuestro compromiso en una oposición política propositiva. En los últimos meses ustedes han visto cómo esa oposición política de diferentes signos ha logrado rechazar consecutivamente dos estados de calamidad. Ha logrado promover una ley temporal de emergencia para combatir el coronavirus y ha logrado la aprobación de una ley de alimentación escolar, una reforma a una ley de alimentación escolar que permite incrementar los recursos para los niños y las niñas en primaria, preprimaria y diversificado. Es esa posibilidad y esa convergencia que se ha dado la que hoy nos hace nuevamente comprometernos con la oposición política y con ojalá poder promover una agenda conjunta, poder aprobar una ley de competencia, una ley de agricultura familiar, entre otras leyes, unas reformas que permitan regular las tarjetas de crédito en beneficio de la población guatemalteca. Y es por eso que el Bloque de la UNO hoy viene a reafirmar su compromiso en mantener esa posición de oposición y de buscar construir un movimiento que permita cambiarle el rumbo al Congreso de la República. Desde la agenda legislativa, desde acuerdos, desde el Pleno, poder incidir para que se tome otros rumbos. Y creo que en los últimos meses la oposición y los partidos que hoy estamos acá lo han logrado a través de ese rechazo a los estados de calamidad y de la aprobación de reformas a la ley de alimentación escolar. Muchas gracias.